¿Quién está de Mane Nieto? Mulata, búscate otro que te aguante, ese paquete Mulata, búscate otro que te aguante, ese paquete Nuestro cariño ya falleció, no me interesa quien lo mató Mulata, búscate otro que te aguante, ese paquete Mulata, búscate otro que te aguante, ese paquete Yo estoy tranquilo y tú que se yo, no hay mi problema y así estoy mejor Mulata, búscate otro que te aguante, ese paquete Mulata, búscate otro que te aguante, ese paquete Bésame a mí, papirita, bésame a mí Bésame a mí, papirita, bésame a mí Son tus besos tan ardientes que me incitan al amor Si tú no me besas, niña, me voy a morir de amor Bésame a mí, papirita, bésame a mí Bésame a mí, papirita, bésame a mí Eres una bella flor, eres tu mariposita, quien me roba el corazón Bésame a mí, papirita, bésame a mí Tienes unos ojos verdes Unos labios de rubí, yo quiero que tú me beses Y que seas para mí Bésame a mí, papirita, si me alejo de ti es porque he comprendido Bésame a mí, papirita, que soy la nube gris que nubla tu camino Bésame a mí, papirita, anda guajira, bésame ahora Bésame a mí, papirita, si tú sabes que te quiero y mi cariño es sincero Bésame a mí, papirita, bésame a mí Bésame a mí, papirita, bésame a mí Bésame a mí, papirita, bésame a mí Mulata, búscate otro que te aguante Ese paquete, mulata Búscate otro que te aguante Ese paquete